¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo hacer? No me puedo mover ¡Ajá! La hermana va en coche Arrascata al oso El coche se derrite ¡Ay, la nada está aquí! El cerdo va en tanque A rescatar a los dos Pero este tanque También está atracado El mono oye los gritos Corre a lluvar Pero cuando baja el avión Está envuelto en lava La lava es tan caliente Está por todas partes ¿Qué podemos hacer? No nos podemos mover La tortuga avanza Con su concha dura Rueda en la lava Pero fracosa también ¡Ajá! La hermana tiene una idea Lleva a la bruja tortuga La bruja rocía Algo lógico en la lava Se formó un tentano Encima de la lava Oso y sus amigos Están liberados Pero sentada en el lilo Está comiendo sus masitas De repente se daba cuenta Que desaparecieron Las masitas ya no están ¿Quién las llevó? ¿Quién las llevó? Mejor decide averiguar ¿Quién se las robó? Iber corriendo al patio Mam Lekepig Uy, ya no está El patio está parado Él con su boca llena de migas Per dice que Pig es un ladrón Ay, no, no, no Yo no lo sé Solo estoy comiendo unas papas Yo nada he robado Y saca una super lupa Hay muchas migas por todo el piso Percibe todas las migas Y ve a su amigo un ratón Guarda la bolsa rápidamente Tú me robaste todas las tortas Ay, no, 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 no Yo no lo sé Es mi torta de frutilla Las migas aún están ahí Vearlas sigue por el camino Los ratos comen algunas migas No son los ladrones ¿Qué preguntándose está? ¿Por qué el arbusto se mueve tanto? Están tirando sus macitas Desde los arbustos Mary y sus amigos van a oír Es su hermano con sus macitas Ya se puso muchas en la boca Y tiene más en sus manos El bebé lo mira y se ríe Le conviva las macitas El bebé al final era el ladrón Le robaba sus macitas El oso jugaba pero le dio hambre Mami le dice Quédate en casa solito O trae comida rica Pero recuerda No abrás la puerta Y no la llamas Es que años te puede secuestrar Lidia y Mami se van Suena el teléfono El oso atiende Dice mis padres no está Lobo dice Tengo un pato delicioso Oso le abre la puerta al ladrón Oh no, no Me secuestra un lobo ladrón El lobo ladrón El policía pasa por la casa de oso Escucha las gritas de oso asustado El lobo ladrón está osa y escapa El policía no persigue y se viene a rescatar Oso del lobo ladrón El cerdo jugaba pero le dio hambre Mami le dice Mami le dice Quédate en casa solito Ok Iré al tecalo A comprar comida rica Pero recuerda No abres la puerta Y ahora llamas extraños Te pueden secuestrar No abres la puerta Te pueden secuestrar Mi bien mami se va Suena el teléfono El cerdo atiende Y dice Mis padres no están No abres la puerta Y ahora llamas extraños Mi papá es un superman Mi papá es un superman Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy con problemas Ahí no se siente mal Pero yo lo voy a cuidar Estas pastillas son para ti Prontezarás mejor Los gérmenes me han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Y así no haré quien quede mejor Él es mi papá Oh sí Mi papá es un superman Él es tan valiente Y tan fuerte Que ellos vamos a tener aquí Mi papá es un superman Mi papá es un bueno Mi papá siempre me ayuda Siempre que estoy en problemas Ay no me duelen No me duelen las piernas Cuidaré muy bien de ti Estas pastillas son para ti Prontezarás mejor Los gérmenes me han hecho mal Pero yo lo protegeré Soy un superhombre Yo sabría que estoy en problemas Yo sabría que estoy en problemas Él es mi papá Oh sí Mi papá es un superman Él es tan valiente Y tan fuerte Que los vamos a combatir He 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 Ha 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 veído Zun, 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 zun Vean en su camión Apagan el fuego con la escalera y la manguera Mi escalera, mi escalera Mi escalera está rota Esta es la correcta La cambiaré para poder seguir Ok Mi escalera, mi escalera Mi escalera, mi escalera Si asegura que estás a salvo Puedes oír la sirena Mi sirena, mi sirena Mi sirena está rota Esta es la correcta La cambiaré para poder seguir Wiu, 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 wiu Ay, lo tanto con su ambulancia Te ayudará si te duele el alma Cuando se le pasó a mi rueda Mi rueda, mi rueda Dios mío está pillada Esta es la correcta La cambiaré para poder seguir Ok Ok ¡Muy, wiu, 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 wiu Y tú también a mi ambulancia ¿Qué le pasó a las luces? Vamos a arreglarlas Y a reemplazarlas Estas son las correctas Tantos jogos Tantos jogos para jogar Ola, não está tudo bem Ou não eu tenho que fazer xixi Onde está meu pinico? Eu preciso fazer xixi Viva! Eu vejo Meu pinico está aqui E agora que terminei Esqueci de alguma coisa Ah, está boa nas mãos Sim, eu vou lavar as mãos Secar minhas mãos agora Elas estão limpinhas Viva! Eu posso brincar Aproveitar a hora de brincar Eu estou muito ocupado Tantos doces para comer Opa, não está tudo bem Ou não eu tenho que fazer xixi Onde está meu pinico? Eu preciso fazer cocô Eu preciso fazer cocô Viva! Eu vejo Meu pinico está aqui E agora que terminei Esqueci de alguma coisa Ah, está boa nas mãos Sim, eu devo lavar as mãos Secar minhas mãos agora Elas estão limpinhas Viva! Eu posso brincar Eu posso brincar Aproveitar a hora de brincar Aproveitar a hora de brincar Coca, jugos, smoothie Coca, jugos, smoothie Todo lo tomé Yummy, yum, yummy, yum, yummy, yum, yummy, yum No estoy llena aún La puerta es chica Oh, yo muy grande Oh, mi Dios, oh, mi Dios Oh, mi Dios, oh, mi Dios Oh, mi Dios, peso perderé Corre, corre, corre Yo soy buena corriendo Feliz, 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 feliz Pero correré Salta, salta, salta Si peso perderé Feliz, 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 feliz Si mi casa se caerá Niño, yo tengo una idea Si lo puedes hacer Feliz, 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 feliz Eso perderás Bien, ejercicio Y ya no ayuda Feliz, 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 feliz Tómalo con calma Oh, tiburón Ayuda, ayuda, ayuda Cayendo, cayendo, cayendo Cayendo, cayendo Te salvaré Es solo un juguete dulce Nadando estás Rápido, 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 rápido Tú nadas muy bien Más chica Más chica Tu barriga Peso perdiste Feliz, 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 feliz Ya no comerás Porco e urso estão brincando juntos Jogando futebol no quintal De repente a bola Rala em uma pasta de lama O urso ficou todo sujo Ele tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumiram Você viu as minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh, meu querido Oh, meu querido Você está tão sujo Muita lama E muito suor Dome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar O coelho está dançando balé Com um vestido branco De repente a coelha cai Para o show Ou não Sua roupa ficou toda suja Ela tem que se trocar Mas aconteceu algo estranho Minhas roupas sumiram Não 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 Você viu minhas roupas Onde elas foram parar Procuro em todo lugar Não tenho roupas para usar Oh, minha querida Você está tão suja Muita lama E muito suor Tome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Poco está brincando com a bola Ele está coberto de suor Eu quero trocar de roupa Mas aonde elas foram parar Oh, meu querido Você está tão sujo Muita lama E muito suor Tome um banho Lá do seu corpo Que as roupas vão voltar Ponto Pegas Ponto Google Quando Allá voy el hombre eléctrico, sigan las reglas a salvo mis amigos. Cuidado con el enchufe, nunca lo uses mojado. Zip, zap, mojado, no toques el enchufe. ¿Por qué, por qué no puedo tocar lo mojado? Zip, zap, zip, zap, te electrocutarás. Seca tus manos antes de tocarlo. Zip, zap, zip, zap, si bien lo prometo. Zip, zap, allá voy el hombre eléctrico, sigan las reglas a salvo mis amigos. Tengan cuidado, no toques el enchufe. Ten cuidado, nunca pongas tu dedo ahí. ¿Por qué no puedo tocar el enchufe? Zip, zap, zip, zap, te electrocutarás. Oh, no, cuidado, no pongas tu dedo ahí. Zip, zap, zip, zap, si bien lo prometo. Zip, zap, zip, zap, zip, ten cuidado. Sigan las reglas a salvo mis amigos. No toques el enchufe, saca tus manos antes de tocarlo. Zip, zap, zip, zap, zip, bien lo prometo. No toques el enchufe. Ah! Ah? Jijijinho! Our menores a salvo mis amigos. Te contaré mi aventura aterradora Un día mi amigo por videollamada Te pido que vaya afuera y cuando llegue No vi a mi amigo, oh no, es el lobo Puede ser cualquiera, hasta alguien como tú Ahí hizo tu cara, cuidado pequeños Él me atrapó, pero con suerte llegó la policía Mi mamá la llamó, cuando no estaba en casa Me salve el rey, el lobo de la ley ¡Qué feo recuerdo! Puede ser cualquiera, hasta alguien como tú Ahí hizo tu cara, cuidado pequeños Se nos ocurrió una brillante idea Para no ser engañado por intercambio de cara Solo cuando alguien dice sí, sí, ven Se cura este amigo, cuidado pequeños Cuando llames y iremos allí Delibery de bebé Por aquí, por allá Para ti, allí estaremos Leche, pastel, chocolate y juguetes Si necesitas Lo llevaremos ahora Ya es a tus pecho, ¿verdad? Necesitas alas blancas Para volver al amanecer Espérame, ya lo tendrás Lo prometemos Querido, un minuto Prometemos Que si necesitas Cuando desees Lo tendrás ya mismo Lo llevaremos ya Para ti, allí estaremos Delibery de bebé Llame ya Lo que necesites Quieras gustes Lo llevaremos Ahora mismo Ya es satisfecho, ¿verdad? RING, RING RING, RING Lo prometemos RING, RING, PI-PI-PI RING, 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 RING RING, RING Lo prometemos Todos jugando muy felices De repente un monstruo aparece Oh no, no Ya ayuda El monstruo Nos persiguen Escóndete Ahora viene el monstruo Y te atrapará Oh no, no Es un cerdito Ahí en el lodo No debes esconderte En pequeños lugares Te atraparán Ya no podrás salir Muy peligroso Mi linda bebé 7, 8, 9, 10 Todos jugando muy felices De repente un monstruo aparece Oh no, no Ya ayuda El monstruo Nos persigue Escóndete Ahora viene el monstruo Y te atrapará Oh no, no Es un ratón En el cesto de ropa No debes esconderte En pequeños lugares Te atraparán Ya no podrás salir Muy peligroso Mi linda bebé Ya hay mi rueda Mi rueda Ya hay mi rueda Mi rueda Hay un montado ladrón Por favor Revuélvela Devuélvela Devuélvela Oh no Oh no Oh no Oh no Busca mi rueda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Busca mi rueda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito una nueva No Ahí no está No es mi rueda Cerdo Anda en bicicleta Bicicleta Necesito algo Que gire Oh no No La puedo controlar Quiero Ni rueda Ya Ni rueda Mira Una tienda ya Tienda ya Elijo Una rueda Una rueda Pero No tiene la que quiero Ya Tengo que encontrarla De vuelta Ya Ahí Mi rueda Mi rueda Ayuda En la colina Estoy aquí No te más Te ocuparé Ahora Uh Quemos tu rueda Tu rueda Ya Ya ¡Ay mi rueda, mi rueda ya! ¡Ay mi rueda, mi rueda ya! ¡Ay mi rueda, mi rueda está aquí! ¡Realmente la amo, la amo! No tengas miel, bebé, no tengas miel, bebé Puedes hacerme poder montar tu bicicleta Se ve muy divertido pegar derecha a izquierda Aprenderás a montar ruedalo, cariño Aquí estoy, aquí estoy, siempre a tu lado estaré No te preocupes, en mis primeras ondas Oh no, monstruo bicicleta, su boca es muy grande Con muchos apilados intentan tragarme Oh no, no puedo salir El monstruo está dando los pies Él me quiere tragar ¡Salvame mi mami! Mami, tengo miedo, no sé cómo monta mi bici Mami, sálvame, no quiero andar en bici Cariño está todo bien Respira bien profundo Es sólo una bicicleta No es un monstruo Mira hacia adelante Agarra el manubrio Pedales y izquierda y derecha Balancea bien Oh sí, mami, ya sé cómo balancear Oh sí, mami, ya sé cómo montar el bici Oh no, monstruo bicicleta, su boca es muy grande Con muchos apilados intentan tragarme Oh no, no puedo salir El monstruo está dando los pies Él me quiere tragar ¡Salvame mi mami! Mami, tengo miedo, no sé cómo montar Mami, tengo miedo, no sé cómo montar el bici Mami, tengo miedo, no sé cómo montar el bici ¡Sí, mami, tengo miedo, no sé cómo montar el bici ¡Sí, mami, tengo miedo! ¡Sí, mami, tengo miedo! Está flojo Vayamos al buen dentista No estés triste Tú tendrás un diente nuevo Oye conejito Abre tu boca Tienes muchas Caries en los dientes Gentilmente Te trataré Sin dolor, sin píldoras Sin perforar, lo juro Oye conejito Tú no lo sigas Tus dientes todavía Duelen Vayamos al buen Dentista Él dejará tus dientes Limpios y brillantes Oye tortuguita Abre tu boca Oigas farinas En tus dientes Gentilmente Te trataré Sin dolor, sin píldoras Sin perforar, lo juro Oye tortuguita Tú no lo sigas Tus dientes Todavía duele Vayamos al buen Dentista O tus dientes Están limpios Y brillantes Y brillantes Oh, es hora de comer, bebé I, 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 O O tu comida Se ve the Deliciosa I, 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 I , O Puedo probar un pedazo Solo un poquito Con chocrito Amorosa ¡Qué delicia! Ojalá yo tuviera buena comida ¡Ia, ia, yo! Por favor, comparte comida y juguetes ¡Ia, ia, yo! Todo será más divertido ¡Ia, ia, yo! Cocinemos juntos, se ve delicioso Pochoncito, hamburguesa, sí, vamos a hacerlo Es genial compartir entre los dos ¡Ia, ia, yo! Oh, es hora de comer, bebé ¡Ia, ia, yo! Oh, tu comida se ve deliciosa ¡Ia, ia, yo! Puedo probar un pedazo solo Puedo probar un poquito de dulces, caramelos, pizza ¡Qué delicia! Ojalá yo tuviera buena comida ¡Ia, ia, yo! Por favor, comparte comida y juguetes ¡Ia, ia, yo! Todo será más divertido ¡Ia, ia, yo! Cocinemos juntos, se ve delicioso Dulces, caramelos y pizzas Y vamos a hacerlo Es genial compartir entre los dos ¡Ia, ia, yo! ¡Ia, ia, yo! Todos están jugando De repente suena el timbre Todos quieren ir a jugar A rompecabezas A rompecabezas arena Cerdos sostienen un avión de arena Todos sus juguetes son de arena Oh, ¿quién los hizo con arena? Oh, resulta que ha sido el oso Quien hizo su juguetes de arena Quiere provocar a sus amigos Todos escuchan un buen plan Esta es fecha de arena Aquí está la paleta de arena Frutas y bebidas, fechas de arena El oso quedará atrapado El oso ve la comida en la mesa La pizza de arena El oso ve bien Fruta o no, no está buena Las paletas de arena son El oso brilla la comida en esa arena Todos sus amigos corren y ríen El oso se avergüe, se pide perdón Todos fueron juntos de nuevo Todos sus amigos juegan con juguetes Rompecabezas y acechas de arena El oso se toma en un auto de arena Oh, no, mi bolsa es de arena Todos están mal armados Cuando los muebles son de arena Resulta que el mono Quiere provocar a sus amigos Todos están enojados El mono está triste Porque sus amigos no comparten juguetes El mono se siente solo El mono está muy triste No tiene nadie para jugar El mono viene a pedir perdón Y todos juegan juntos de nuevo A porta mágica está trancada Urso e tartaruga procuram a chave Urso põe a maçã no lugar certo Sim, ele conseguiu Tartaruga deve acertar as formas Oh, no, ele coloca a estrela no ciclo Tente de novo Você vai acertar Sim, ele conseguiu A porta mágica está trancada Porco e coelho procuram a chave Porco tem que fazer sorvete colorido Sim, ele conseguiu Coelho tem que chutar a bola azul Oh, no, no, a bola mágica está trancada Tente de novo Você vai acertar Sim, ele conseguiu A bola mágica está trancada A bola mágica está trancada A bola mágica está trancada Osos son uno y pierdes un nariz, un nariz Peva con la nariz, el ratón, el ratón No, no, probemos otra nariz Encontremos la nariz del oso de los ojos Si tu pierdes tu nariz, tu nariz Peva esta nariz, aquí nariz, aquí nariz El ratón, el ratón, el ratón y el gato Y tu encontrarás tu nariz, tu nariz Mona está nuda y pierdes su nariz, su nariz Peva con la nariz de koala, de koala No, no, probemos otra nariz Encontremos la nariz del mono del mono Si tu pierdes tu nariz, tu nariz Peva esta nariz, aquí nariz, aquí nariz De pato, de bubo y de elefante Y tu encontrarás tu nariz, tu nariz Peva esta nariz Jajaja Dia dans la piano Okay, balungés Rato se respala con pie, no leיצó su nariz Ve una nariz Ja ¡Rinoceronte, rinoceronte! Quiero construir una casa El bloque rojo se escapa Tengo que ir a buscarlo No sé dónde está Se esconde por aquí Cae la piscina Me acerco y lo levanto O pierdo su color Probando el color del gusano El verde no es su color Vamos a probar este amarillo No, este tampoco es mi color O si encuentro una forma Que sea un modelo de casa Y se vuelve rojo, rojo Este es su color La pieza del rompecabezas Es amarilla Finge ser un zombie A todo el mundo va a asustar Y pierde su color Encuentro un color para ello Mi amigo viene a ayudarme Camino con él Para encontrar su color Probando un look de fresco El rompecabezas se hace rojo Pruébalo con un racimo Pruébalo con un racimo de uva Se hará morado Prueba todos los colores ¿Cuál es tu color? Prueba este limón agrio Este es su color amarillo Un, dos, tres, cuatro, cinco Mi papá pescó un pez Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo soltó ¿Por qué lo dejaste ir? Porque el dedo me mordió ¿Por qué dedo te mordió El que está a mi derecha? Un, dos, tres, cuatro, cinco Mi mamá pescó un pez Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo soltó ¿Por qué lo dejó escapar? Porque el dedo le mordió ¿Qué dedo le mordió? El que está a su izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco Mi hermana pescó un pez Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo soltó ¿Por qué lo dejó escapar? Porque el dedo le mordió ¿Qué dedo le mordió? El que está a su izquierda Un, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pescó un pez Seis, siete, ocho, nueve y diez Y luego lo soltó ¿Por qué lo dejaste ir? Porque el dedo me mordió ¿Qué dedo le mordió? El que está a mi derecha Cam, ti, dom, ti, toma una manzana Cam, ti, dom, ti, se cayó Todos los guardias El rey y Susu No pudieron juntar a Cam, ti otra vez Cam, ti, dom, ti, sube a un árbol Cam, ti, dom, ti, se cayó Todos los guardias del rey y Susu No lograron que Cam, ti, vuelva a estar de pie Cam, ti, dom, ti, se cayó Cam, ti, dom, ti, va a estar de pie Cam, ti, dom, ti, va a estar de pie Cam, ti, dom, ti, va por la pared Una manzana quiere recoger Todos los guardias del rey y susú No pudieron jodgar el jam-ti otra vez Humpty Dumpty sube a un árbol Una manzana quiere recoger Ahora sí ya la pudo agarrar Pero ya no la puede comer más Brilha, brilha, estrellinha Desejo brilhar tanto como você Lá no alto, acima do céu Como um diamante brilhando no céu Brilha, brilha, estrellinha Fico imaginando como você é Quando o sol escaldante se foi Quando ele deixa de brilhar Você vem e mostra sua pequena luz Brilha, brilha a noite toda Brilha, brilha, estrellinha Fico imaginando como você é Brilha, brilha, estrellinha Fico imaginando como você é Lá no alto, acima do céu Como um diamante brilhando no céu Brilha, brilha, estrellinha Eu desejo brilhar tanto como você Brilha, brilha, brilha Estrellinha, estrellinha Estrellinha, desejo brilhar tanto como você Lá no alto, acima do céu Como um diamante brilhando no céu Brilha, brilha, estrellinha Fico imaginando como você é Brilha, brilha, estrellinha Brilha, brilha, estrellinha Brilha, estrellinha Cinco niños van al parque Por el camino muy lejos La maestra dice Vuelve, pero solo vuelven cuatro niños Cuatro niños van al parque Por el camino muy lejos La maestra dice Vuelve, pero solo vuelven tres niños Tres niños van al parque Por el camino muy lejos La maestra dice volver Pero solo vuelven dos niños Dos niños van al parque Por el camino muy lejos La maestra dice vuelve Pero solo vuelve un niño Un niño va al parque Por el camino muy lejos La maestra dice vuelve Y ya no vuelve ningún niño Ningún niño va al parque Por el camino muy lejos La policía dice vuelve Y entonces cinco niños vuelven ¡Vamos! 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 H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, P Doble B, X, Y, Z Ahora ya sé el ABC Luego ven y cántalos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, B Doble B, X, Y, Z Ahora ya sé el ABC Luego ven y cántalos Oso juega en el piso Oso se puede sentar Y jugar solo Pero no puede andar Solo gatea como puede Coger es un juguete Obtener el juguete No tengas miedo Párate Haz pinitos ¡Wow! 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 Cerdo juega en el patio Cerdo se puede sentar Y jugar solo Pero no puede andar Solo gatea como puede Coger es un juguete Y esa mariposa No tengas miedo No tengas miedo Párate ¡Aspinitos! ¡Aspinitos! ¡Wow! 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 Mono juega papi limpia, mono se puede sentar y jugar solo, pero no puede andar, solo gatea, ay no papi, pisará el juguete, no tengas miedo, párate a espinitos. Conejo ve un vestido, este es muy hermoso, conejo quiere probarse el vestido, pero no puede andar, solo gatea, conejo quiere, verse hermosa con ese vestido, no tengas miedo, párate a espinitos. Ratón juega con un balón, de repente el balón se va, rodando lejos del ratón, pero no puede andar, solo gatea, ratón toca el balón, pero está muy alto, no tengas miedo, párate a espinitos. Suscríbete para más videos.